¿Tiene alguna estrategia para subir este ranking? Sí, claro, lo hemos comentado, que estamos trabajando y enviamos los sitios técnicos justificativos para lo que es el Cerro Grande, que son 2.000 hectáreas, para la de la Comunidad Natural Protegida, y el otro, que son cerca de 7.000 hectáreas, que sería la Sierra de Blas Piña. ¿No le han dado todavía respuestas a eso? Está en evaluación. ¿Para cuándo más o menos podría? Hay que esperar a que se haga un saludo. ¿Qué se puede hacer para hacer la plataforma? Gracias. 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 Gracias.